¡Aquíto! ¡Aquíto! Pues que resulta que nos estáis tratando tan bien, estáis portándoos tan bien, especialmente conmigo, gracias por cantar por mí de vez en cuando, que me gustaría estar viviendo aquí durante los próximos 100 años cada año, pero, como lo más seguro es que no llegue hasta ahí, vendremos aquí a Quito. ¿Sabéis hasta cuándo? ¡Aquíto! Techo del mundo te voy vivo, el que mal hagas solo a morir yo ¡Con tanto, Mayner! Me desupepida la opinión si está, y cuando dice que no es por venir Y hay un hilo, la huelga de Time Mask, ¡oh! ¡Mayner! ¡Es que me quita sobre el hielo! ¡Ay, no me podes unirlo, me desvieno a móvil! ¡Que a la noche, cuando te haga la mañana, que yo! ¡No me voy a hacer el hielo! Contamos con amor fiel Y es como pase con la acción más El que espera que regrese Y en mi canción guardo tu fe Busco en el camino todas las respuestas Y me da la cuenta de estar en mí Comunicador de sueños quiero ser Busco en el camino todas las respuestas 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 ¡Vamos a que yo! ¡Vamos a que yo! ¡Vamos a que yo! ¡Vamos a que yo!